...asambleísta José Luis Vallejo. Y avanza el debate, ahora se otorga el uso de la palabra al asambleísta José Luis Vallejo, según ha indicado la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Gracias señora presidenta por concederme el uso de la palabra. Quisiera iniciar mi intervención sumándome a la preocupación de varias y varios colegas asambleístas al no ser considerados en el uso de la palabra en plenos anteriores. Cuando no se concede el uso de la palabra un legislador o legisladora, pues es un territorio el que se queda sin ser escuchado y eso pues en el pleno de la Asamblea creo que no es aceptable. Por lo demás, un saludo a las y los ciudadanos que acompañan este debate por los diferentes canales de comunicación. Un abrazo a todos ustedes. La ley de apoyo humanitario, al margen de las pocas reivindicaciones justas que instauró, pues se convirtió en un instrumento que lejos de generar un alivio social, sirvió como un mecanismo de precarización laboral y tutela de los privilegios de clase. Si hacemos memoria, en esa ley se propuso una contribución especial de los grandes grupos económicos para contener el impacto de la crisis del COVID-19. Contribución que, por más legítima y necesaria que era en su momento, no pudo superar los intereses del bloque de gobierno de aquel entonces, el gobierno de la bancocracia y el reparto. Hoy, colegas, a más de un año, en el proyecto económico urgente, nuevamente se analiza un sistema de contribuciones. Tardar en las decisiones urgentes es similar a no haberlas realizado y esa es una deuda que se tiene con el país. Creo que la reforma tiene varias cosas importantes y quisiera dialogar con algunas de las propuestas. En el artículo 1 se corrige uno de los grandes errores dolosos de la ley vigente que hablaba de las rebajas hasta el 25% en la prestación de servicios educativos. A las y los ciudadanos que se encuentran siguiendo esta transmisión, ¿cuántos de ustedes se han beneficiado de una rebaja del 25%? Seguramente muy pocos, porque la redacción normativa pues dejaba abierta la posibilidad de realizar rebajas mucho menores. La reforma corrige esa cláusula abierta y recordando que la ley manda, prohíbe o permite, pues incorpora una rebaja del 30%, reforma muy importante de todas maneras. La ley vigente establece un estímulo en becas que se eliminan con la reforma y que considero debería garantizarse también para el año electivo 2022-2023, como se propone en la reforma. Además, es importante que la reforma diga expresamente que se prohíbe la estigmatización de las y los beneficiarios de la disposición, pues la prohibición redundando será expresa. En el artículo 9, si bien es cierto el sistema de seguridad social necesita ejecutar las obligaciones pendientes, entonces me parece que es necesario mantener facilidades de pago para los deudores a la seguridad social hasta la entrada en vigencia de la ley. El permitir que puedan cubrir sus obligaciones significa garantía de acceso a varios derechos y eso es fundamental para la protección del tejido social y del sector poblacional sin acceso a la salud privada, por ejemplo. Incluso, al cumplir con las obligaciones, permitiría el acceso a crédito. En relación al artículo 10, es importante que se fije un plazo para establecer las líneas de crédito, es decir, en el plazo no mayor de 30 días se crearán líneas de crédito preferenciales para el tema productivo con la intención y la expectativa de la reactivación económica. Sobre el artículo 18, el reconocimiento de un puntaje adicional, por ejemplo, vía acción afirmativa, es muy importante para los galenos. Sin embargo, considero que esta acción afirmativa debería extenderse también a toda la primera línea. La certificación de haber trabajado presencialmente durante la crisis sanitaria debería permitir acceder a la acción afirmativa en el puntaje. Así, por ejemplo, un conductor de un remol que trabajó en la pandemia transportando alimentos o productos de primera necesidad, pues también accederá a este justo reconocimiento. Finalmente, y en un ejercicio de justicia, considero que es necesario que la reforma incorpore una disposición que beneficie a las fronteras. Si bien es cierto, colegas legisladores, el COVID-19 nos afectó a todos y su impacto es visible, pues en las fronteras ha sido mucho más violento este impacto y es necesario que mediante la reforma a esta ley se puedan generar condiciones para la reactivación fronteriza. Reflexionemos colectivamente, y eso es importante, por ejemplo, cómo se espera que la provincia del Carchi pueda reactivarse si luego del anuncio de la apertura del puente internacional de Río de Rumichaca. Se conoce, pues, que mediante decreto 1945 del 19 de noviembre del 2021, el Ministerio de Hacienda impulsado por el alcalde de Ipiales establece la devolución del IVA a los extranjeros que compraran en Colombia. ¿Cómo competir con eso? Es la interrogante, pues si necesitamos medidas urgentes. Posiblemente, entre ellas, la condonación de intereses por moras generados en el marco de la crisis sanitaria de COVID a las personas domiciliadas en zonas de frontera y cuyo giro de negocio se encuentre también ubicado en zona de frontera. Adicionalmente, necesitaríamos créditos preferentes con menor tasa para las personas con domicilio y giro de negocio establecido en las zonas de frontera y finalmente necesitamos también facilidades de pago para las obligaciones pendientes en términos legislativos, pero sobre todo de manera urgente necesitamos una contrapropuesta tributaria con la medida tomada sobre el IVA en el caso de Colombia. Hay que proteger la economía de las fronteras, eso significa proteger los hitos naturales de soberanía del Estado. Ese es mi aporte. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Gracias.